Muy bien, seguimos con estas charlas de cuarentena y en el día de hoy tenemos de invitado a Gustavo Lusa, tenista, entrenador, capitán y jugador de Copa Davis también, así que un placer tenerlo acá con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto. Sí, Lautaro, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo...? Obviamente no puedo dejar pasar, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? Obviamente sin tenis, sin poder estar entrenando jugadores. Bueno, la verdad es que tratando de llevarlo lo mejor posible, ¿no? En todo sentido, porque también en lo, digamos, como vos recién decías, en lo laboral está muy complicado. Yo hace cuatro meses que no trabajo, donde yo trabajo, el club donde yo trabajo está cerrado hace cuatro meses. Y bueno, eso es para toda la gente del tenis, para los clubes en general, es realmente una catástrofe. Entonces, toda la industria del tenis está pasando por un pésimo momento, como muchísimas otras actividades. Y bueno, cada uno tratando de llevarlo adelante como puede, siempre esperando, te diría que con mucha ansiedad ya la vuelta a la actividad, ¿no? Porque el tenis, más allá de ser para muchísima gente una recreación y un esparcimiento, para muchos otros es una forma de vida, es un trabajo, como lo es para mí. Y hay que, digamos, lo que quiero resaltar es que el tenis es una actividad que realmente presenta muy pocas probabilidades de contagio. Pensá que una persona, digamos, cuando está en una cancha de tenis y hay dos personas, cada una está a 24 metros de distancia del otro. Entonces, es mucho más peligroso ir al supermercado o ir a cualquier negocio de los que está habilitado, que meterse en una cancha de tenis, que es al aire libre. Claro, hay una distancia prudente y importante. Claro, entonces, realmente estamos, viste, en un momento difícil porque no se entiende bien, en fin, no se entiende bien por qué se demora tanto en una actividad que es realmente de muy bajo riesgo. Así que, bueno, esperando y viendo de qué manera nos vamos a reorganizar una vez que pase, que se levante esta prohibición, ¿no? Y sentís que va a cambiar un poco respecto, más que nada a los juveniles, ¿no? Que están en proyectos de crecimiento. ¿Vos pensás que va a cambiar mucho ese panorama, el tema económico, sobre todo para ellos? Claro, el tema económico es fundamental, ¿no? Porque es un deporte, digamos, que en el caso de los juveniles, que les gusta la competencia. Una cosa es jugar acá o en cualquier lugar, los amateurs y gente que va al club y nada más. Pero un menor de edad que tiene ganas de competir y que hasta hace poco sus padres pudieron apoyarlo en esta aventura, ¿no? La verdad es que la van a tener, a mí se me ocurre, que la van a tener difícil porque económicamente esta situación, esta pandemia, está dejando secuelas muy, muy importantes. Y bueno, ya era difícil, ¿viste? Ya venía el tenis competitivo, venían en una caída, en una merma en la cantidad de gente que competía por cuestiones de costos. Así que imagínate que después de esta situación va a ser mucho peor. Así que, la verdad es que, bueno, tratando de no ser pesimista y de verle el lado positivo, pero no está difícil, no está fácil porque lo económico influye mucho. Y si vamos a tus comienzos como jugador, imagino que también lo económico fue un factor fundamental, ¿no? Para poder meterte en este deporte. Sí, por supuesto, por supuesto. Mientras yo era menor de 18, bueno, mis padres me pudieron apoyar en la actividad local, cuando yo iba a Buenos Aires a entrenar y en algunas competencias a nivel nacional. Y algunos viajes que hacía por el interior, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando termino yo el estudio secundario y ya me decido a hacer del tenis mi vida, ¿no? Y mi futuro, había que viajar al exterior. Y eso ya era otro cantar, otros números. Y mis padres pudieron ayudarme con el empujón inicial, lo mejor que pudieron. Y bueno, tal vez no fue la manera ideal o más profesional en la cual yo podía haber iniciado, porque ya te digo, la billetera era flaca. Entonces, cuando no dispone de los recursos necesarios, hace las cosas lo mejor que puede y muchas veces no de la manera ideal. Entonces, yo arranqué con mis viajes realmente de una manera bastante sui generi, bastante poco profesional. Muy diferente a cómo se encara hoy. Así que los comienzos no fueron nada sencillos, pero bueno. Pero por suerte nunca más necesité que mis padres me bancaran en ese sentido y bueno, pude ganarme la vida solo yo a partir de los 20 años. ¿Y cómo fueron esos comienzos que decías que fue medio desprólicos para tu época o para tu carrera, no? Mirá, lo que pasa es que yo quería ser un tenista profesional. Yo empecé a jugar al tenis gracias a Vilas, y yo quería ser como Vilas, y todos en esa época queríamos ser como él. Pero él era el único que se podía ganar la vida, digamos, era el único de los argentinos que en ese momento claramente se ganaba muy bien la vida. Después, cuando nos chocamos con la realidad nos dimos cuenta que yo al menos que era más un mochilero con raqueta que un tenista profesional. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, jugaba los torneos que podía, muchas veces de menor nivel, como para ganar algún mango y poder subsistir. Comía no demasiado bien. No seleccionaba los torneos de acuerdo a mis objetivos, sino a mi situación económica. Es muy distinto, muy diferente todo. Los viajes eran muy largos. Yo cuando me iba a Europa estaba seis, siete meses en mi viaje. Y eso no está bueno, porque la Argentina está muy lejos gráficamente del centro del tenis, en los centros de tenis, y eso hace que los traslados sean muy caros, muy costosos. Y si uno no puede volver, ir y venir con frecuencia, tenés que quedarte seis, siete meses de viaje. Y eso influye en lo anímico, influye en uno extraña, pasa mucho tiempo solo. Y eso termina repercutiendo en el nivel. Entonces, no es demasiado profesional hacer ese tipo de giras y esas cosas. Pero bueno, a mí no me quedaba otra, entendés, porque no... Pero sí, sí. Yo no podía ir y venir. Yo podía ir una vez y volver otra. Y jugar encima, y jugar los torneos ahí que se vayan dando. No era que estaban programados, como decías recién. Bueno, eran... las giras se armaban con poco tiempo de anticipación. Bueno, era todo muy atado con Alhambra. Era otra época, otra época de las comunicaciones. Incribirse en los torneos no era lo mismo que hacer que hoy, hoy te escribís desde tu teléfono. En aquella época había que mandar telex, había que mandar a veces cartas. Era mucho más engorroso. Todo era mucho más engorroso, mucho más difícil. Y ahora volvemos un poco con eso de las primeras giras y todo afuera del país. Pero quiero saber, ¿cómo fue que se te dio por jugar al tenis? ¿A qué edad y qué fue acá en Mercedes que empezaste? Bueno, sí. Yo empecé acá en Mercedes. Yo vivía en la República de Chile, 60, justo frente al club. Y mis padres jugaban al tenis. Entonces, bueno, el club Mercedes para mí ha sido fundamental en mi formación como individuo, como tenista solamente. Y yo vivía en el club, ¿entendés? Como tu patria. Era muy chico, hice la colonia de vacaciones en el club. Eran colonias multitudinarias. Jugaba al fútbol, al básquet. Era en la pileta ni hablar. Y también jugaba al tenis. Yo jugaba al tenis entre otras cosas en el club Mercedes. Y bueno, poco a poco el tenis fue ocupando más cantidad de horas en mi vida. Y empecé a dedicarme cada vez un poquito más. Si bien también jugaba a la pelota, o jugaba al básquet, o jugaba al voley. En el colegio, por ejemplo, yo en el equipo de voley llegamos a representar a la escuela normal en un torneo provincial. O sea, ganamos, clasificamos en el campeonato local intercolegiales. Pasamos el zonal de toda la región del oeste y llegamos a jugar un provincial. O sea, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho el deporte y yo lo practicaba. Estabas de muchas disciplinas, te gustaba. Estabas de muchas disciplinas. Hasta que bueno, el tenis, como te dije antes, empezó a ocupar más horas. Empezó a ocupar un espacio cada vez más preponderante. Y bueno, terminé a los 17, 18 años adoptándolo como el deporte cabecera. Y dedicándole todo. ¿Y además estudiabas algo? No, yo me recibí, como te dije, en la escuela normal. Normal, sí. En el año 80. Y bueno, por supuesto que en esa época lo más normal era terminar el secundario y los que podían hacer una carrera universitaria en Buenos Aires. Y bueno, ese era el camino lógico. Y sobre todo porque mi padre es ingeniero, todavía vive, gracias a Dios, es ingeniero. Y mi mamá era farmacéutica. Entonces, todo el tema de lo académico, lo estudio, la semilla estaba sembrada en mi casa. Claro, sí, sí. En mi familia. Entonces, era muy probable que yo hubiese terminado mi vida estudiando en Buenos Aires como la mayoría de mis amigos y compañeros de colegio. Pero bueno, terminó agarrando para cualquier otro lado. Y después de ahí, ¿te empezaste a formar en Ferro? Ahí es donde Ferro aparece en tu vida. Claro, yo cuando estaba en el secundario, aún, empecé a ir un par de veces por semana al Club Ferrocarril Oeste. Y bueno, eran épocas de mucho sacrificio también porque, bueno, yo salía del colegio a las 12 y mi madre o mi padre me estaban esperando en la puerta y me llevaban a la estación de tren. Y yo me cambiaba en el auto, ¿viste? Y mi vieja ya tenía preparado un sándwich para el tren con una bebida. Y bueno, yo llegaba a las 2 y media, más o menos, a Buenos Aires y arrancaba a entrenar a las 3 de la tarde, hasta las 5 y pico. Y a las 6 y media tenía que tomar el rápido de las 18.35, no voy a olvidar nunca más, de 11 a Mercedes, ¿no? Y llegaba a Cauchy Cuarto, más o menos, el tren. Y después a casa, a cenar y a estudiar. Porque el otro día tenía el colegio y, bueno, era bastante sacrificado, ¿no? Hoy los pibes no hacen eso ni la palo, ni una cosa así. Entonces, sí, iba dos veces por semana y en los otros 3 días iba acá al Club Mercedes y jugaba en el Funtano con amigos. Ah, bien. Y ahí, después, ¿y ahí te surge en Ferro que te dicen de poder irte de gira, de empezar a jugar al tenis en otros lugares? Bueno, no. Ahí en Ferro, cuando yo termino el colegio secundario, el Club Ferrocarril Oeste me ofrece una beca que abarcaba el alojamiento, todas las comidas y todo el entrenamiento, todo gratis. A cambio de eso, yo tenía que representar al Club en las categorías de tenis, en los torneos interclubes. Bueno, el Club en ese momento tenía una categoría intermedia, no había primera división, pero al año siguiente ya teníamos un equipo de primera y Ferro, el tenis de Ferro en esa época fue una disciplina muy importante como tantas otras, porque fue una época de Ferro que fue gloriosa. Y Ferro era punta de lanza en básquet, en voleibol, en fútbol también. Llegó a ser campeón del Nacional y en tenis también. Entonces, bueno, fue una relación con Ferro muy buena y muy fructífera para mí, porque imagínate que vivir en Buenos Aires sin que eso le ocasione un gasto a mi familia era muy importante. Así que el Club realmente me ayudó muchísimo. Y además una cancha lleva tu nombre. Sí, hace dos años me honraron muchísimo en el Club porque a la cancha número dos de tenis le pusieron mi nombre. Así que fue una ceremonia muy emotiva para mí. Imagínate que... Sí, pasaste tu vida en ese lugar. Una cancha lleve tu nombre es muy grosso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es para la posteridad. Eso va a quedar ahí para siempre. Y bueno, nada. Para mí era muy loco que Ferro me hiciera ese homenaje cuando en realidad yo creo que he recibido mucho más de Ferro de lo que Ferro yo le di a él. Claro. Entonces, para mí era un poco loco. Pero fue un honor y muy, muy loco, muy emotivo. Y a partir de ahí, ¿cómo fue la primera gira? Me hablabas hace un rato que era muy complicado. Los viajes, el transporte, que eran giras largas. Pero, ¿dónde fue el primer país que fuiste y cómo fueron esos primeros torneos? Mira, los primeros torneos fuera del país que yo jugué fueron en Brasil. Y esos desplazamientos no fueron tan difíciles y no fueron tan costosos para mi familia. Pero lo grosso vino después cuando, bueno, yo me tenía que ir a Europa y ahí sí, la cosa cambiaba, los números eran muy distintos. Y mis padres me pudieron ayudar como pudieron y mi viejo me dijo que me podía pagar un pasaje de ida. En esa época, los pasajes, no es como ahora que uno, viste, vas, compras un pasaje a Madrid y es ida y vuelta. En esa época no era así. En esa época, el pasaje de ida costaba exactamente el 50% de lo que te costaba ida y vuelta. ¿Entendés? Hoy un pasaje a Madrid, qué sé yo, cuesta 1.500 dólares, ida y vuelta. En aquella época, en aquella época, vos comprabas la ida, que costaba 1.000 dólares y la vuelta también costaba 1.000 dólares. Entonces, mi viejo me dijo, mirá, yo no te puedo comprar un ida y vuelta. Yo te puedo comprar una ida porque aparte te voy a tener que dar plata para que vos puedas vivir ahí. Claro. Entonces, mirá, yo te puedo ayudar con esto, pasaje de ida y 800 dólares. Y bueno, yo, imagínate, que se da a los 20 años, yo me llevaba al mundo por delante. Dije, vos dame el pasaje de ida, dame esos 800 dólares y yo me como el mundo. Y bueno, muy lindo, muy lírico, pero cuando llegué allá al mes tenía 400 dólares y no había ganado un mango y no había ganado un punto ATP y no tenía pasaje para volver a casa. Entonces, ahí... Te encontraste con una realidad que no era. Ahí, viste cómo es, la vida, el tenis, en mi caso, el tenis te ubica y te va diciendo por dónde tenés que ir. Y bueno, yo ahí pegué un vuelco muy importante. Fue muy duro, pero realmente me di cuenta que, bueno, que muchos de los sueños que yo tenía como jugador de tenis no los iba a poder cumplir, me parece, ¿no? O sea, eso de estar a la altura de Vilas o un poco menos, y qué sé yo, me parece que ya ahí me di cuenta que la cosa no iba a andar. Y eso es duro, ¿no? Para alguien que está solo, afuera, y en épocas donde, como te dije antes, la comunicación era muy pobre y no te podías comunicar permanentemente, entonces las crisis anímicas las tenías que bancar solos, ¿entendés? Así que, bueno, fue un viaje muy largo de ocho meses hasta que hasta que pude pude volver a casa asegurándome que al año siguiente me iba a poder ir de vuelta de viaje. Porque mi padre me dijo, mientras yo estaba de viaje, me dijo, bueno, Gustavo, fíjate que cuando consigas volver asegúrate que para el año que viene te podés ir, porque yo ya no te puedo ayudar más. Claro, sí, sí. Así que, en fin, me tuve que hacer cargo de mi vida en lo personal, en lo económico, si querías ir jugando al tenis. Y así fue. ¿Y te pasó por la cabeza en algún momento de dejar todo? ¿De pensar en dejar todo? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Aquí no hay deportista profesional que en algún momento no se cuestione, en más de un momento no se cuestione abandonar y dejar y buscar algo más sencillo, ¿no? Porque la gente, bueno, ve el tenis profesional como una cosa muy glamorosa y una cosa de puro éxito, porque, bueno, los medios nos muestran eso muchas veces, ¿no? Claro, sí, sí. No nos muestran el lado B, que es de la gran mayoría de la gente que no consigue alcanzar lo que quiere. y la gran mayoría de los jugadores que arrancaron conmigo no llegaron a convertirse en profesionales de tenis y mucho menos a ganarse la vida. Entonces, esa es la mayoría de la gente. Pero bueno, la gente, el público cree que es otra cosa y que es todo éxito y viajes pero realmente es muy duro es muy solitario y, bueno, muchas veces yo me he preguntado en momentos de bajo rendimiento ¿qué hago acá? Podría estar en mi casa con mis amigos y viviendo en mi casa viendo todos los días a mis viejos y haciendo la vida como lo hacen mis amigos de Mercedes o de Buenos Aires, ¿viste? ¿Y qué te llevó Nati? No lo sé, realmente no lo sé pero, viste, de pronto aparece un resultado que te da de esperar y que te da combustible y te entusiasma como para, no sé, meses, ¿entendés? En la vida del tenista en general son muchas malas frustraciones que las satisfacciones entonces estas pocas satisfacciones te dan ese empuje y esa motivación para seguir y para ir soportando las frustraciones pero realmente la vida del tenista es eso, es ir de frustración en frustración sin perder el tenista y te costó poder encontrar ese equilibrio ¿no? para no perderte en la frustración porque la mayoría larga la mayoría abandona la mayoría por cuestiones económicas que no puede seguir pero también fundamentalmente por cuestiones de resultado la decepción es muy grande y bueno uno muchísima gente baja los brazos muchísima y ahí cuando vos sos un jugador te convertiste en un jugador doblista durante tu carrera ahí eso te ayudó un poco más a tener un equilibrio en cuanto a la frustración sí por supuesto porque el doble me empezó a ir mucho mejor y eso como te dije fue una inyección anímica muy importante y me entusiasmó mucho y pude hacer de mi vida tenística algo más profesional ¿no? pude encontrar un rumbo a través del doble una cantidad de objetivos a alcanzar y una cantidad y una planificación para poder alcanzar esos objetivos yo me yo quería me di cuenta a través del doble que podía jugar torneos de Grand Slam que con el single no lo no lo hubiera podido hacer podía jugar torneos de ATP los más importantes del mundo podía a lo mejor ganar algún torneo de ATP cosa que que en single estaba claro que me iba a costar muchísimo iba a morir en el intento probablemente ¿por qué no representar al país en la Copa Davis? entonces ese tipo de cuando uno se plantea esos objetivos esas zanahorias ¿no? bueno uno se entusiasma se entusiasma y le mete mucho y bueno ahí realmente empecé a a a sentirme parte del tenis profesional realmente además el el doblista en sí era como un terreno fértil ¿no? en ese momento como que los equipos no contaban con un especialista en doble eran más todos singlistas que otra cosa ¿no? sí los dobles sobre todo en la Argentina habían sido jugados históricamente por Vila Cicler por ejemplo entonces había no había casi especialistas de doble que que fueran integrados al equipo de Copa Davis entonces como las cosas empezaban a cambiar también bueno yo vi por ahí una luz para tratar de representar a la Argentina en la Copa Davis que para todos los tenistas argentinos es muy importante y vos llegaste encima a ser jugador ¿cómo? que vos llegaste a ser jugador encima digo de Copa Davis sí gracias a Dios y en el año 89 hice mi debut en Inglaterra ¿te sorprendió estar ahí que te hayan llamado? ¿era algo que esperabas? no era algo por lo que yo luchaba y por lo que yo trabajaba o sea sorprenderte no sé si la palabra sorpresa lo que sí es de muchísima satisfacción es de una alegría enorme más que sorpresa no sé sorpresa es cuando sucede algo que bueno te esperabas claro y yo la verdad es que me lo esperaba y peleaba por eso y entrenaba para eso me dio mucha alegría mucha satisfacción y fue un orgullo muy muy grande para mí además una serie importante en ese año contra Israel sin ir a lo bordo mal eso fue acá en febrero del 80 del 90 del 90 pero yo debuté Argentina estaba en la B no estaba en el grupo mundial en la zona campeonato y cuando yo debuté teníamos que ir a Inglaterra a jugar en césped contra los ingleses en el año 89 en la catedral no jugamos en Eastbourne que queda que queda que queda si no queda en Londres pero pero bueno ir a jugar a Inglaterra en césped por el ascenso era un era viste una parada complicada y bueno por suerte yo debuté y la pasé muy bien debuté bien jugué bien ganamos el doble con Javier Frana y Argentina volvió al grupo mundial en ese partido en ese fin de semana y recién al año siguiente jugamos el primer partido de la zona campeonato acá contra Israel en el Buenos Aires la Anteniclub que ese fue mi debut digamos de local acá en la Argentina y cuáles fueron te acordás de ese partido las sensaciones ese día claro como no me lo voy a olvidar nunca bueno fueron momentos muy lindos y muy emotivos toda mi familia mis amigos muchísima gente de acá de Mercedes que había ido y bueno nada jugué muy bien la verdad que bastante conforme con el nivel ganamos era un partido más que accesible era un partido no fácil porque no hay partidos fáciles en Copa Davis pero pero un partido que si nosotros jugábamos 7 puntos deberíamos ganarlo entonces realmente jugamos bien y bueno fue un score bastante holgado y bueno nada fue todo fiesta la pasamos guay imagínate cuando ganás todo está bien ¿no? así que bueno Argentina ganó ganó con comodidad y después nos tocó en los cuartos de final contra Alemania fue otra historia totalmente distinta pero también muy emotivo porque estaba lleno repleto el Buenos Aires Land Tennis Club y fueron partidos muy emocionantes con un final dramático y además como decías recién la vuelta de Argentina al grupo mundial todo eso representó algo muy importante muy importante y con el tema de los torneos ATP ¿cómo fue que jugaste el primero? si te recordás de ATP no me acuerdo yo creo que fue acá en Buenos Aires pero no me acuerdo cuál fue mi primer torneo ATP de ATP Tour Challenger sí Challenger jugué un par de años antes había jugado en Chile en Brasil en Europa también en Estados Unidos pero el primer ATP yo creo que lo jugué acá en Argentina pero no recuerdo bien tendría que ver en la página del ATP a ver si está seguro pero no me fijé y el ATP bueno jugué muchísimo y bueno siempre pienso que me podía haber ido mejor pero no me fue mal tampoco gané cinco torneos de ATP y bueno y pude pude alcanzar semifinales en el torneo de Roma semifinales en Hamburgo pasé tres ruedas en París en Roland Garros y jugué los torneos más importantes eso eso es algo muy importante en mi haber ¿no es cierto? claro una experiencia fantástica haber estado en ese lugar tan privilegiado y para tan poca gente es barrio además los torneos que ganaste y además jugaste con distintos compañeros ¿te costó adaptarte a cada jugador? o ya al ser doble sabías tu trabajo y te era más fácil no lo ideal es tener un compañero con el cual uno se conoce y bueno tiene tiene experiencia y tiene muchas horas juntos pero pero bueno no era el caso de los latinos nosotros no teníamos una pareja así estable para 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 si programábamos cuatro o cinco torneos como máximo para viajar juntos pero pero bueno hacíamos ese tipo de de calendario de tres cuatro cinco torneos no más pero otros jugadores de otras nacionalidades sí había había parejas más más estables que viajaban juntos y y bueno pero no era el caso nuestro entonces yo me acostumbré a jugar con con distintos compañeros ¿no? y la elección de los compañeros muchas veces era una cuestión de de piel o de amistad o de buena relación ¿no? en general los compañeros que tuve casi todos los compañeros que tuve fue porque porque fuera de la cancha había había algo también no de amistad tal vez pero sí de de buena de buena camaradería y y de afinidad ¿no? en el circuito así que diría que la mayoría de los compañeros que tuve surgió esa relación en la cancha por por una buena relación afuera claro y como por eso te decía recién que muchos compañeros sobre todo argentinos ¿no? pero Miñuzi Frana como te decía recién y así un montón de de compañeros que tuviste para jugar dobles sí sí fundamentalmente con los argentinos era era una cuestión de de como te dije antes ¿no? de de llevarse bien y de tener un buen buen feeling pero también jugué con algunos extranjeros con los cuales también me ha ido bastante bien y pero también con ellos digamos era difícil yo tener un compañero yo no no acostumbraba a tener un compañero con el cual uno después no tiene contacto alguno claro sí por lo general a mí me gustaba que fuera de los partidos no sé poder almorzar juntos en el club me acuerdo muchas veces por eso viajaba con mi esposa cuando me casé y por ahí salían viste se armaban esas escenas de parejas había algún tipo de de compartir algo más ¿cierto? y salían bien porque también hay que pasarla bien ¿no? ayudaban claro y claro sí todo eso ayuda para que la para que después dentro de la cancha bueno la pareja funcione un poco y hoy ya que estamos hablando de la Davis nos metemos un poco con la actualidad ¿te gusta cómo es el formato actual? esto de grupos de jugar en menos semanas que sea algo más rápido bueno mira mi experiencia ha sido otra como jugador como capitán y y bueno es muy nuevo este sistema como para poder hacer una evaluación muy precisa a mí de entrada te diría que no me gusta pero pero también creo que la cosa tenía que que sufrir un cambio y algo tenía que suceder porque los mejores jugadores del mundo cada vez se les complicaba más jugar la Copa de Davis entonces algún cambio tenía que haber yo creo que las cosas hay que darles la oportunidad y hay que hay que esperar a ver cómo como resultan ¿no? se ha jugado un solo año con este nuevo sistema este año con este tema de la pandemia va a ser muy difícil así que habrá que esperar y el tiempo el tiempo dirá ¿no? si si qué sistema es mejor claro si te he preguntado porque como es algo totalmente nuevo fase de grupo como te decía recién pocas semanas quizás como decías es bueno para un jugador que se adapta en el calendario pero a la vez también son dos semanas de muy álgidas para cualquier jugador partidos muy de pocos días también si pero yo creo que los jugadores para muchos deben ser mejores jugar todo en una semana y no tener que pensar en la Copa Davis tres, cuatro veces al año los calendarios son muy ajustados y muy exigentes y me parece que para muchos debe ser un alivio para otros no a otros les gustaba mucho esto de lo que es jugar con público en casa y bueno eso creo que se pierde ¿no es cierto? pero para nosotros los argentinos era algo muy especial eso de jugar las localías y el equipo se hacía muy fuerte así que bueno vamos a ver qué dice el tiempo exactamente y metiéndonos un poco en tu cuando fuiste capitán de Copa Davis primero eras subcapitán con Alejandro Gattiker ¿no? en el 2002 y después te llegó la de ser capitán principal ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo es que llegaste a todo eso? bueno también fueron muchos años de hacer experiencia como entrenador de mucho camino pero pero bueno a partir de eso de empezar a trabajar en la ciudad de la cantidad de tenis se fue generando también una una ilusión en ese sentido y bueno Alejandro Gattiker fue fue alguien quien me me ayudó muchísimo en mi carrera como entrenador pero no solo porque bueno me sumó a ese equipo de Copa Davis que lideraba él sino porque bueno en el trabajo diario en la cancha con él yo aprendí un montón de cosas de maneras de transmitir los conocimientos y de ordenar la información que uno tenía en la cabeza y aprendí con él mucho del trato con los jugadores cómo él se manejaba y bueno acompañarlo durante todo el año 2002 fue un un año de mucho aprendizaje para mí en ese sentido y después bueno cuando él se va de la Copa Davis y se va de la Asociación Argentina de Tenis un poco como que que decantaba que yo que yo ocupase su lugar ¿no? era una especie de continuidad con la misma línea de trabajo los jugadores ya me conocían después de haber compartido con ellos todo un año en la Copa Davis tanto de local como de visitante así que me pareció un paso bastante lógico ¿no? que dio la Asociación Argentina de Tenis y que para mí bueno fue otro momento histórico en mi vida dentro del tenis y de muchísimo honor y muchísimo orgullo no sé jugar Copa Davis cuando sos jugador y después ser capitán de Copa Davis cuando sos jugador ¿viste? Sí, es un mote que pocos lo tienen también Exactamente entonces la verdad es que me sentí y sobre todo en momentos cuando yo jugué Copa Davis Argentina volvía como te dije al grupo mundial había llegado a la semifinal en el año 90 momento importante con jugadores grosos ¿viste? con Haite con Mancini con Frana con Miñuz y compañeros realmente de muchísimo nivel y cuando me toca ser capitán de Copa Davis también me tocó en un momento extraordinario del tenis argentino entonces también hasta en eso fui afortunado y lo valoro mucho porque muchos jugadores que han jugado Copa Davis les ha tocado hacerlo cuando Argentina estaba en el grupo B o en la zona americana los capitanes los capitanes que estaban en esa situación y no podían formar un equipo porque no había jugadores entonces es un poco se dio todo en mi caso ¿no? porque capitán de Copa Davis de grupo mundial con en la época más gloriosa tal vez la mayor cantidad de jugadores del tenis argentino Sí eso te iba a preguntar era mi siguiente pregunta que eran que además todos jugadores de los llamada la legión que estaban al bandián Coria Chela bueno Claudio un momento muy ferviente del tenis en Argentina bueno un campeón de Roland Garros también justo también te tocó esa época de compartir con un tenis que estaba en un desarrollo muy alto con jugadores ¿no? que estaba en un desarrollo alto Totalmente Totalmente fue por eso te digo fue un orgullo fue un honor la designación y todo un desafío por delante extraordinario así que fue de mucho aprendizaje muy intenso y yo realmente lo disfruté lo disfruté muchísimo y esos torneos que jugaste el 2003 fue el que más lejos llegó Argentina que estuvieron cerca de la final ¿no? Sí perdimos en España en Málaga la semifinal el día domingo muy ajustado 3-2 perdimos sí bueno no era poco estaba entre los 4 mejores del mundo no pero justo un proceso muy importante además que Argentina también en el 2001 si no recuerdo mal había ascendido y ahí 2001 2002 2003 siempre era un equipo que estaba presente en el mapa de la Copa Davis que era algo que era muy bonito sí que era algo que también que no pasaba hace mucho tiempo exacto y esa semi con España fue algo que ¿te quedó una espina todavía de ese partido? más que espina calentura me quedé caliente me quedé caliente y claro y sí porque bueno lo ves tan cerca ¿no? tan cerca y tan lejos como se dice siempre ¿no? vivimos realmente cerca de ganar la España de visitante pasar a la final después nos hubiera tocado ir a Australia yo creo que Australia hubiera sido muy muy duro para nosotros porque nos nos iban a jugar en césped de hecho jugaron esa final España y Australia en césped pero bueno nada final de Copa Davis hubiera sido algo interesante de probar ¿no? claro obviamente sí y después las de 2004 esa quedó una sensación mucho más amarga ¿no? con todo lo que pasó con Bielorrusia la primera fecha fue muy buena en Marruecos que ganamos ganamos muy bien ganamos 5-0 5-0 y después después en Bielorrusia fue muy floja la actuación una cancha muy rápida muchos problemas para armar el equipo muchísimos problemas para armar el equipo y bueno nada llegamos como armamos el equipo que se pudo y llegamos nos encontramos con una superficie que era ridículamente rápida matar una pata la verdad es un baile claro porque además no estaban en ese momento en Albandián ni Coria Cañas también estaba lesionado habían estado habían estado en Albandián y Coria habían ido a Marruecos en febrero pero después en abril hubo lesiones de parte de Coria también en Albandián se complicaron costó muchísimo es más Cañas fue lesionado y debutó Pico Mónaco claro debutó Mónaco y además como decías también la cancha muy complicada una cancha absolutamente rápida horrible y eso no pasó nunca más nada quedó todo ahí no porque bueno lo que pasó es que a partir de ahí y debido a las a las protestas y quejas de la Asociación Argentina de Tenis ese fue el comienzo de una nueva reglamentación en cuanto a la velocidad de las canchas que se implementó se implementó recién el año siguiente cuando la Federación Internacional de Tenis empezó a regular no a permitir que cada país pusiese la superficie que quisiera tenía que ser una superficie que se utilizara en los torneos de ATP y con una regulación de la velocidad o sea esto después llevó un tiempo casi un año de implementación pero todo surgió ese abril en Bielorrusia cuando fue era otro deporte era imposible que le ganáramos ese día con los jugadores que fuimos era imposible ganar entonces yo creo que a partir de las quejas de la Asociación de Tenis la ITF tiempo después cambió la situación y nunca más nunca más hubo creo que fue el único partido el último partido en el cual la superficie haya influido tanto después nunca más pasó claro como que ahí fue el punto de inflexión que después cambió la reglamentación sí claro no sabía eso pensé que había quedado en un como en un desierto porque sabía que la Argentina se había quejado hubo muchas cartas y demás pero no no sabía que había cambiado después cambió y después de ese partido sentiste que estaba se había terminado ya tu proceso con esa derrota yo olfateaba que sí yo olfateaba que sí y suponía que sí suponía que sí bueno sí pero más allá de la carta a los jugadores y todo que más que nada se filtró por la prensa todo eso pero ya sentías que había que hacer un cambio yo sentía que sí porque ya digamos los tenistas les gusta viste no sé cómo decírtelo a veces después de un año y medio indefectiblemente hay relaciones que se van gastando y eran todos jugadores de elite todos jugadores de muy alto nivel no era sencillo y después seguiste siendo formador ¿no? una vez que terminaste ahí sí por supuesto hoy todavía sigo siendo entrenador de tenis y después también me volqué mucho a hacer capacitación y a formar entrenadores y la federación internacional de tenis me me llevó te diría que por todo el mundo en sus congresos y simposios de tenis para que yo hiciera presentaciones hiciera charlas ¿no? así en el que después me dediqué mucho a eso y también fue una etapa formativa muy muy buena porque bueno yo no había incursionado nunca en esa en esa cuestión y realmente pasé a viajar mucho por el mundo capacitando entrenadores así que se abrió también otra otra etapa y una nueva una nueva cara una nueva faceta en mi en mi tarea de entrenador de tenis y además con la academia Pilar A ¿no? bueno sí Pilar A a partir del año 2005 empezamos a trabajar con la gente que hizo el club y bueno nunca más trabajé en ningún otro lado así que hace hace 15 años que estoy en ese proyecto que hoy es una realidad ya no es un proyecto pero sí mientras trabajé en Pilar A también viajé mucho con este tema de la formación de entrenadores y profesores además una academia que sos director y que tiene varios juveniles en un alto grado ¿no? que están en torneos ATP Luciano Tachi por ejemplo me acuerdo ahora pero el año pasado tuvimos realmente un momento muy 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 alto teníamos yo entrenaba en Pilar A Pilar A entrenaba dos de los mejores dos jugadores juveniles que estaban entre los 23 24 mejores jugadores del mundo como era Luciano Tachi y Tiago Tirante que después terminó siendo Tirante el número uno del mundo de Juveniles en 2019 y hubo un momento en que los dos estaban ahí entre los ya te digo Tirante estaba 8 9 y Tachi estaba 16 17 fue un momento bárbaro para Pilar A sobre todo el caso de Tachi que fue un jugador que se hizo prácticamente en Pilar A porque llegó con apenas 12 años recién cumplidos entonces podemos decir que toda su formación tenística la hizo con nosotros y ahora se va a conseguir una beca en una universidad muy importante en Estados Unidos y se va a ir los primeros días de enero a Estados Unidos a estudiar y a representar la universidad una universidad de mucho prestigio y que no cualquier tenista la consigue así que la verdad que estamos muy contentos por él y muy contentos con el trabajo que hicimos ahí también se ve un poco el contraste de cómo cambió el tenis en tus comienzos y ahora con el tema de la beca de los estudios como decíamos también hoy es un cambio radical bastante importante hoy es realmente una salida muy recomendable muy muy interesante y que muchísimos padres y entrenadores deberían tener en cuenta la posibilidad el altísimo nivel que tiene la competencia universitaria en Estados Unidos es una es una puerta fantástica que se abre para aquellos que puedan mirar el tenis que hayan terminado sus estudios secundarios y que manejen relativamente bien el inglés es es la salida me parece para el 90% de los casos decir que hoy en día estos temas de universidades o academias juveniles es lo que está marcando el paso para nosotros debería ser para nosotros yo creo que debería ser eso en muchos otros países es la opción número uno para nosotros históricamente fue la opción número dos siempre la uno era ser profesional de tenis porque los espejos que hay en la Argentina se han destacado mucho en el profesionalismo como bueno Vilas ni hablar o después tenés más acá tenés Albandián Coria Potro entonces todos los chicos quieren ser como ellos y para eso bueno la gracias para eso se vuelve un poco incompatible el estudio con la carrera del tenis pero muchísimos tenistas internacionales de gran nivel han pasado primero por la universidad te digo no argentinos pero si extranjeros muchos americanos muchos suecos muchos holandeses y creo que la Argentina ha llegado el momento de que se mire mucho muy seriamente esa posibilidad porque como te dije hoy el 90% más del 90% de los que arrancan con esos sueños no llegan a cumplirlos entonces queda muchísima gente en el camino sin estudio sin el manejo de un idioma y me parece que una carrera tenística universitaria en Estados Unidos realmente es lo que se impone es lo que hay que hacer yo recomiendo mira Taki que era que fue jugador que mejor representó a Pilará históricamente y que ya tenía puntos de ATP digamos que lo fuimos encaminando y fuimos formando esta idea esta gran posibilidad que se dio ahora la fuimos elaborando a lo largo de 2-3 años como que era una posibilidad muy importante así que si para alguien que juega tan bien al tenis como él y que tan querido por nosotros le recomendamos eso porque creemos que es lo mejor además los tenistas más que nada los juveniles tienen un apoyo psicológico nutricionista también como una amplia una amplia gama en cuanto a salud y educación todo lo que sea salud prevención de lesiones mejoras en la alimentación todo eso ha pasado a ocupar un lugar muy importante bueno estas universidades son muy profesionales el nivel es muy competitivo y tienen unos presupuestos ridículos y tienen toda esa infraestructura y todo ese equipamiento lo tienen todos esos equipos cuerpos técnicos tienen todo contemplado o sea es un tenis profesional y pensás que eso se puede replicar en algún momento en Argentina no sé si está el grado pero por lo menos los torneos así universitarios que vengan jugadores extranjeros al país yo lo veo difícil porque si bien el tenis universitario acá en Argentina creció y hay un buen podría haber una buena competencia pero no no está muy no está muy instalado y no no está muy avalado por los por la dirigencia deportiva en otros países mira yo estuve este año estuve en Turquía con Luciano Ataki estuvimos tres semanas y en el complejo donde se jugaban los torneos una de las semanas se jugó un torneo universitario turco bueno sabés la movida la movida que había pero cientos de jugadores de distintas universidades la verdad que me encantó verlo estudiantes que jugaban algunos más o menos bien otros bastante flojos pero no importa representaban a su universidad y compartieron con otros estudiantes de otras universidades una semana en un lugar fantástico y lleno de competencia y de camaradería y en definitiva eso es lo eso es lo que el tenis debería fomentar que mucha gente juegue que haya mucha camaradería y mucho espíritu competitivo fue muy bueno muy bueno mira que Turquía es un país que casi podemos decir no tiene tenis comparado con nosotros y tenía una competencia universitaria pero la verdad que ojalá pudiésemos copiar algo de eso además la estructura y todo imagino increíblemente estar en casa en Europa es otra cosa ahora sí bueno Gustavo creo que hablamos ya un poco de todo muchas gracias por el tiempo por la entrevista por favor un placer enorme poder haberte entrevistado bueno Lautaro la pasé muy bien fue un placer y bueno cuando quieras acá estoy muchas gracias muchas gracias